Gracias, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer se jugó el último partido de la ronda de comodines de los playoff de la NFL. ¿Y qué partido? La verdad es que en esta fase de comodines esperábamos que fueran encuentros más cerrados, más apretados, pero de eso poco vimos y es que hubo una diferencia notoria sobre un equipo sobre el otro. Y el día de ayer no fue la excepción con el equipo de los Rams que iniciaron enchufados contra unos cardenales que prácticamente salieron dormidos desde el arranque del partido. Esa jugada de peligro, de gravedad que llevó al jugador al hospital directamente por una conmoción, un duro golpe en la cabeza, pero así 34-11 el equipo de los Rams es el último clasificado a la ronda divisional que se jugará de la siguiente manera ya con todos los equipos clasificados. El fin de semana se jugarán los partidos Green Bay frente a San Francisco y el equipo de Tampa frente a los Rams. Son los partidos por el lado de la nacional, por el lado de la americana, los Bills contra el equipo de los jefes de Kansas City. Este luce para ser un partidasazazo. Los dos avanzaron apuleando a sus rivales en la ronda del wildcard y ahora en la divisional se estarán enfrentando entre ellos dos que dieron muchas emociones en la primera ronda. Y Titanes, que también ya esperaba rival, estará enfrentando a los Bengalis de Cincinnati. Así las cosas dentro de la actividad de la NFL. Ahí están los días de los partidos. Sábado se jugará el de Raiders contra Bengalis y también dentro de la actividad que se está dando en el NFL. Y vamos a ver cómo también las cosas cambian dentro de la selección mexicana porque también lo que sucede con todo lo que lleva a rayados hacia el Mundial de Clubes. Se hablaba de que podría haber cierta disponibilidad por parte de la selección de no convocar a tantos jugadores de rayados. Sin embargo, ayer salió John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a decir, la prioridad es el tri y los partidos eliminatorios después que se agreguen la rayada. La convocatoria, afortunadamente, este es un tema que lo hemos venido platicando con rayados desde hace semanas. Se han dado pláticas no nada más a nivel directivo, sino también a nivel de los cuerpos técnicos. Afortunadamente, se están buscando las mejores soluciones. No tenemos más que nuestras palabras de agradecimiento, tanto a la directiva del Club Rayados como al Cuerpo Técnico de Rayados, por el apoyo siempre a selecciones nacionales, no nada más en este momento, en todos los momentos. Y, desde luego, el Tata contará con todos los jugadores que requiera del Club Monterrey en una comunicación abierta y muy dinámica con el Cuerpo Técnico de Rayados. Déjenme explicar un poco. Es que la selección mexicana tiene tres partidos en esta fecha FIFA. El último de ellos se juega el 2 de febrero a las 9 de la noche. Termina a las 11, duermen los jugadores y tienen que viajar hasta Emiratos Árabes, donde ya está la delegación rayada para el partido, que será el 5 por la mañana, 5 de febrero. Es prácticamente tendrán 72 horas para viajar, concentrarse, dormir, aclimatarse el jet lag y todo este tipo de cosas definitivamente que terminarán afectando a Rayados, porque no nada más son los convocados de la selección mexicana. También en Sudamérica hay colombianos, hay argentinos y chilenos, que podría esto afectar al equipo de Monterrey para su primer partido. Pero vámonos con más información también dentro de lo que sucede con la Liga MX Femenil, porque Tigres jugó ayer y empató en casa el resultado de dos goles de uno por uno, solamente un gol por bando, el equipo de Tigres inició ganando con esta anotación de Uchena Canú, que vean el festejo, esto es lo mejor que se dio del partido. Yo iba y pagaba el boleto, el precio que sea, con tal de ver este festejo, esta celebración. Así Tigres Femenil iniciaba ganando, hasta estrenaron sus luces, que no las pudieron estrenar con los varoniles porque no metieron gol, pero estas sí, y vean el festejo, hasta dan ganas ahí de ponerse a bailar junto con ellas. Y bueno, por parte de Chivas, Jocelyn Montoya logró el empate uno por uno, fue el resultado final entre Tigres Femenil, donde por cierto, Roberto Medina, técnico de las felinas, fue abucheado. Y bueno, pues a nivel internacional también la FIFA otorgó el galardón del premio The Best a lo mejor del año futbolístico, y fue para Robert Lewandowski, el polaco que se quedó con esta estatuilla, haciéndole pues ya digamos que justicia a lo que la gente quería, porque no les gustó que Lionel Messi ganara el Balón de Oro que otorga la revista France Football, y ahora bueno, pues este premio que sí es avalado por la FIFA, que lo otorga la propia FIFA, Robert Lewandowski lo vuelve a ganar. Bien por el polaco goleador en el ciclo futbolístico, y no era para menos que se quedara con la estatuilla, quien también logró pues un reconocimiento especial, fue Cristiano Ronaldo, que en este año batió el récord de, o en el año pasado, batió el récord de más goles con selección nacional, con la selección de Portugal. Y bueno, el Chucky Lozano que también cayó bocas, porque ya se hablaba de que era el peor fiasco en la historia del Napoli, así lo decían pues algunos medios en Italia, porque pues costó 40 millones y no había pasado nada con él, pero el día de ayer marcó doblete, y con esto el Chucky Lozano cayó muchas bocas, incluso el Napoli también en sus redes sociales, lo publicó de esa manera, diciendo que pues cayó bocas el Chucky Lozano, bien por el mexicano, ojalá que este sea el inicio de una etapa goleadora, de nueva cuenta con el Napoli allá en la liga italiana. Y vámonos con lo que sucede también en el béisbol, ya para cerrar déjame le platico que el equipo de Tomateros y los Charros de Jalisco están jugando la final por el campeonato de la Liga del Pacífico. Bernan Bernardino falló en su apertura con los Caporales y los Tomateros de Culiacán fabricaron el rally de siete carreras en el primer inning para derrotar por pizarra final de 7-3 a los Charros de Jalisco en el tercer duelo de la gran final. Las cosas ahora están todavía con ventaja para los Charros, pero solamente de un juego. Dos por uno está la serie final, todo está en una moneda en el aire. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.